Tres Grupero, promoviendo tu negocio al máximo. Armamos la fiesta en tu local, tu tienda, tu farmacia, tu taquería, como quieras y cuando quieras. Llevamos la música y los conductores y solitos llegarán los clientes. Tres Grupero, casi 20 años de experiencia. Los 60 años de tradición de nuestro canal nos respaldan. Gracias a Canal 4 Televisa Mexicali. Estamos contigo, somos Tres Grupero. Gracias.